Hola para Stoll, del hombre de Michigan, minuto final del partido. Stoll que va contra el canasto, pelota afuera, pelota afuera. Para reponer, Capitán de Sérgio 5, 56 segundos para que termine el partido, igualado en 6-5. Se viene un cambio, en halcones rojos y el aliento. Mirá que Manolo puso a los dos bases para tomar buenas...